Muy buenas tardes a toda Argentina, a todos los países, esto es Santa Marta desde nuestra casa linda. Claro que sí, haciendo cuarentena como todos Hernán, cuidándonos entre todos, muy bien. Vamos a acompañarla con nuestra música, a ver cómo sale, vamos arriba ahí, ese ánimo arriba. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana y siempre hasta el fin. Mi corazón estalla con tu amor, y tú que crees que esto es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor, que no lo crees, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y a ver esa hinchada, ¿cómo dice? Y tú te das, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. No verás que lo que yo te ofrezco es algo intondicional. Y tú te das, jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero a ti, solo a ti, solo a ti. Mi corazón estalla con tu amor, como evitar que se fractura en mí, acostumbrado estás tanto al amor, que no lo crees, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te das, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. No verás que lo que yo te ofrezco es algo intondicional. Y tú te das, jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Gracias por ver el video.